Y miren, y por aquí tengo un homenaje a la gente de Villarroza, mira. Esto que parece, esto es un símbolo también de lucha. ¿Sabes por qué les molestó tanto mi vida? Porque ellos fueron los que vaciaron las joyas de toda Venezuela. Ellos trajeron la miseria, pero te digo algo, pronto va a venir la prosperidad y se van a llenar todas las joyas de Venezuela, todos los platos del país.